Entre todo el equipo de voluntariado completo somos alrededor de unos 85 voluntarios, dentro de los cuales tenemos tres grupos, jueces de línea, voluntarios que no son jueces de línea pero están dentro de la burbuja verde, ayudando dentro del pabellón de entrenamiento y de competición, al desarrollo normal de la competición, y los deportistas que están fuera de la burbuja. Entre todos ellos formaríamos un equipo de 85. Las labores básicas son jueces de línea, control básico en el meeting point, en el pabellón de calentamiento, pabellón de entrenamiento, control de acceso y control en el Hotel Barceló y en el pabellón de entrenamiento. Bueno, la verdad que cuando supongo que a todos nos lo dijeron, era algo único. En mi experiencia creo que lo voy a vivir una vez en la vida. Y la verdad que es algo muy bonito, tienes la oportunidad de conocer a muchísima gente. Y al final, en mi opinión, en mi caso, es conocer un deporte como el BAMITO, donde tenemos a la mayor figura.